Hola, muy buenas, bienvenido un día más al canal, espero que estéis muy bien Bueno, lo primero de todo es que tengo un trancazo encima que me ha pegado Borja, vamos, de ayer a hoy Y mañana, lunes 31, cojo las vacaciones y si, ¿quién se pone malo un día antes de las vacaciones? Pues yo, pero bueno, no pasa nada, así que si me da el ataque de tos o me notáis un poco así como cansada y congestionada Pues ya sabéis por lo que es Bueno, en el vídeo de hoy quería enseñaros todo lo que me he comprado de rebajas No sé si se ve en el vídeo al burro de atrás y por aquí por la cama hay alguna cosita Y bueno, lo quiero hacer rápido para no ser muy pesada y para que el vídeo no se haga interminable Así lo que he pensado es, pues nada, presentarme, introducir un poquito el vídeo Y a continuación ya que me veáis con cada cosa que me he comprado puesta y que así se haga mucho más ameno Así que nada, si os parece bien, empezamos Pero, 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 antes de nada deciros que todo lo que vais a ver es de Zara Y es que, pues sí, este año la rebaja me ha dado por Zara solamente Eh, no sé si me compraré algo más porque todavía las rebajas están activas Eh, pero bueno, creo que no porque creo que ya me he comprado bastantes cosas Y bueno, la verdad que no soy de comprar mucho en temporada Creo que este año, en esta temporada, perdón, me he comprado, mmm, tres camisetas Creo que no me he comprado nada más Ahora estoy ahí pensando, pensando, pero creo que no Que en temporada no me he comprado casi nada Pero lo que hacen rebajas, pues bueno, pues he aprovechado que para eso están Así que nada, no me enrollo más y empezamos ¿Qué pantalones más originales, verdad? Bueno, como veis es un pantalón marrón chocolate Que tiene el detalle de la falda pareo por encima Tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás Me gustan muchísimo porque son súper originales Y me gusta mucho el color que tiene Tiene el detalle también del botón Y bueno, la parte de arriba es compañera Aunque bueno, la podéis combinar con cualquier otra camiseta O con cualquier otra blusa blanca o beige Y bueno, de la parte de arriba lo que más me gusta es El detalle también del botón y las mangas agullonadas Bueno, otra prenda llamativa y original es esta falda vaquera La verdad que me gusta bastante Al principio estaba un poco reacia este tipo de prendas Pero una vez puesta, la verdad que me ha gustado muchísimo Como veis, lo que asoma por debajo es una minifalda Y me da la impresión que es como si hubiesen cogido un vaquero Y lo hubiesen roto o cortado por la mitad Y se ha quedado a ambos lados, pues, las perneras Si os gustan las ropas amplias y anchas Esta es vuestra camisa Lo que más me llamó la atención de ella, además de que fuera vaquera Es que por toda la camisa tiene volantitos Pequeñitos como veis Y bueno, la verdad que es bastante amplia y ancha Sobre todo por la parte de las mangas Y también bastante larguita Seguimos con lo vaquero y vamos con esta cazadora Que más que una cazadora también podría decirse que es un vestido Porque como veis es muy, muy larga También detalles, la parte de atrás es que habla por sí sola Tenemos ahí a la pantera rosa Y también tiene detalles en lentejuelas También tiene rotos tanto en las mangas, como veis Como en la parte de abajo Bueno, y creo que terminando con las prendas vaqueras Pasamos a este top Yo no soy de enseñar tripa ni de enseñar ombligo Tengo pensado ponérmela con una camiseta de bajo Me la he probado con una camiseta de rayas Y queda súper bien Y bueno, es un top que apenas me llegó a los 4 euros Y que era súper ganga Me gusta muchísimo que vaya anudado Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, y si os gustan las rayas Os traigo aquí una camiseta Como veis las rayas son verdes y blancas El verde es mi color preferido Y no tenía ninguna camiseta con estos tonos Así que me ha venido de maravilla Es bastante larga, como veis de manga corta Y si os sirve de ayuda Esta es la talla S Yo suelo utilizar la M Así que vienen bastante amplias también Pues seguimos con las rayas Mirad qué chula esta camiseta La verdad que es muy larga Incluso se puede utilizar de vestido Con unos pantaloncitos cortos debajo Por si acaso se nos ve algo Una manera de aprovechar las rebajas También es comprando prendas muy básicas Como por ejemplo camisetas blancas, negras Que siempre nos ponemos Y yo la verdad que bueno Esta camiseta básica básica No es porque como veis Tiene unos cortes raros Por adelante, por atrás, por el lado Pero bueno Yo creo que siempre hay que ir un poquito más allá Y esta camiseta sin duda Es que es como básica Pero no es básica No sé Un poco lío, ¿no? Esta camiseta lo más original que tiene Son los picos Como veis Le hace tener un corte asimétrico muy chulo Y la parte de atrás que tiene un volante No se ve absolutamente nada del sujetador Ya me la he puesto Así que por esa parte podéis estar tranquilas Bueno pues como veis La camiseta anterior También tiene su versión en vestido El vestido es tipo camiseta Porque el tejido es de camiseta Y bueno pues Hablar de él Pues sería hablar de los volantes que tiene Básicamente Bueno Tenía ganas de unos pantalones chinos Y nunca encontraba así Algunos que me llamaran la atención O que fueran un poquito diferentes Y estos son los pantalones chinos Que yo estaba buscando Como veis una franja A ambos lados Y deciros que la franja es de tejido Vaquero Creo que se aprecia bastante bien en el vídeo Y otro detallito más que tiene el pantalón Es la cuerda Que nos podemos anudar O hacer un lacito Y bueno pues Que quedan muy manos la verdad Ya está Bueno ¿Qué me decís de esta camisa? Vale Es un poco rara Es como muy ancha Parece que me queda como que Muy muy grande Y más de tres tallas Por lo menos de la mía Pero es que es así O sea es así Es amplia, ancha, oversize Como queréis llamarla Y bueno pues Original, original Pues muchísimo Hablando de dragones Vamos a pasar a esta sudadera Que aparentemente diréis ¿Qué dragón? Pues mirad la parte de atrás El dragón Pintado Y luego Toda la cuerda Que tiene cruzada Bueno pues Otra sudadera negra Lo sé Tengo un problema con el negro Pero es que me encanta Bueno esta tiene Cierto juego de colores Como veis Este estampado la verdad Que favorece muchísimo Da más luz A lo que es la sudadera en sí La hace más alegre Así que ya no es negra solamente Y para alegre Los flecos que tiene ¿Qué os parece? Vamos a seguir Comprando más de abrigo Y vamos a pasar a este jersey ¿Veis? Tenía muchas ganas De un jersey en este tono Y este la verdad Que me ha encantado No sé si por su textura Que es muy suave Por su caída O por los volantes Que tiene Y bueno no es que me lo haya comprado Solamente en beige Es que me lo he comprado Igual en gris Así Y última prenda ya Esta sudadera Una sudadera de color violeta Lo que es más original Son sus volantes Como veis La zona de la manga Aquí en el pecho Y sus mangas Que es un volante Como acampanado Lleva cremallera Y capucha Y también es bastante amplia Así que si no os gusta lo amplio Me vais a odiar eternamente Bueno y ahora vamos a pasar A los complementos El primer complemento Que os voy a enseñar Es este colgante Como veis Lleva un primer colgante Perdón Que se queda pegadito Pegadito al cuello Y otro ya Que se queda más flojito Pero vienen los dos Unidos Y como veis Son en cadena Este tipo de sandalia Es que son de mis favoritas Se empezaron a llevar Hace unas temporadas Y ahora también La han hecho Así como para ir A la playa Como más piscineras Como yo digo Y son muy muy cómodas A pesar de que veáis Que la suela Es bastante anchida No pesa nada Y lo que me encanta Es que la banda La hayan puesto En laminado En plateado ¿Qué tal? ¿Os gustan? O no sois para nada De este tipo de calzado Bueno Estas sandales Nada tienen que ver Con las anteriores Son de cuero Son negras Si no recuerdo más También la había en marrones Y bueno pues tiene Esta tira Para que no la pongamos Alrededor del tobillo O alrededor de la pierna Como más nos gusten más Y trae un repuesto En otro tono En este rosita Y que pues la verdad Que también se queda muy bien ¿Qué tal? ¿Os gustan? Bueno Tenía ganas de unas babuchas Y bueno Por fin las encontré Y por fin En rebajas Son de piel vuelta Son de piel Y bueno Son comodísimas Son súper ligeras Yo soy horrorosa Para el calzado Porque cualquier calzado No me puedo poner Me hacen herida Y estas Es que no me rosa El pie Por ninguna parte Seguimos con zapatito plano Soy muy de zapato plano Lo sé Bueno ¿Qué tal? ¿Qué os parecen estos? Como veis Son de pico Tiene una piel Muy muy fina Muy flexible Es verdad Que en nada Ya se le hacen Arrugas Pero es que esto Es lo más ternito Que se ha inventado Para el pie En fin Me encanta su diseño Que se ha cruzado Que vaya atado el tobillo Y al igual que las anteriores También se pueden poner enteras O solamente de meter Me gusta Es que son muy originales Y este color Es que es súper bonito Son de tela También lo hay En tono celeste Pero tenía ganas De tener unos beige Así que Ni me lo pensé Tienen una suela En bloque Bastante Bastante anchita Son súper cómodos Y bueno Para lo que es primavera Y verano de Pamplona Me vienen muy bien Y en esta rebaja No voy a faltar Unas zapatillas Unas bambas Porque soy adicta A las zapatillas Y ya está Pues mirad Me encantó Al verla La verdad que no tenía pensada Comprármela Porque es que Ni siquiera la había visto En temporada O sea fue como Oh Y esto aquí Me gusta muchísimo Su estampado Como veis De flores Muy alegre De tejido de raso Y es que Que son bonísimas Es que En fin Me encantan ¿Qué me decís de este bolso? O sea es una monada También lo hay en negro Pero en este tono No tenía ninguno En negro tengo un montón Así que bueno Básicamente dije Pues me lanzo por el amarillo Como veis la palabra Go Viene en tachuelas Y es que es muy bonito Es pequeñito Pero para el verano Viene muy muy bien Además es que No llegó ni a los 5 euros O sea Otra ganga Bueno pues Ya os he enseñado todo Que ha sido demasiado Bueno No sé Si tenéis alguna duda De lo que habéis visto En el vídeo Dejádmela en los comentarios Y pues nada Espero que os haya servido De ayuda Que os haya gustado Y si es así Regaladme un super mega Ultra De esos tan molones Que dais Y nada Deciros Que lo paséis muy bien En las vacaciones Que disfrutéis al máximo Que ya estoy viendo Que estáis andando todo En piscina Playa Casa rural En montaña Así me gusta Yo ya mismo me voy A darme un chapuzón En el Mediterráneo Que lo he hecho Muchísimo de menos Estoy deseando Y bueno Nada que seguiré Muy activa en redes sociales No sé cuándo será La próxima publicación Por aquí Pero bueno En redes sociales Estoy ahí A tope Muchísimos besos Nos vemos muy pronto Chao Chau